Juan José Origel se encuentra desconcertado y sorprendido por el repentino distanciamiento de su amiga Araceli Arámbula, quien dejó de hablarle sin razón aparente. Origel expresó su cariño hacia Arámbula y recordó la estrecha relación que tenían, pero ahora se encuentra confundido y sin entender que pudo haber causado este distanciamiento. Algunos especulan que la actitud de Arámbula podría estar relacionada con su molestia hacia ciertos medios, pero hasta el momento no se ha revelado la verdadera razón detrás de esta situación.